Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches. Ya listos y listas para la sesión de hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que es la respectiva sesión de este día y pues vamos a continuar con lo que son la parte número cuatro, ¿Verdad? Bueno, recordarles de que pues esta es la última semana, es bien importante estar pendiente, vamos a, pues en los últimos capítulos, ¿Verdad? del curso y el tema que venimos a ver ahora está relacionado a los macros, pero también vamos a ver macros, como les mencionaba, habían macros grabadas y macros programadas con lenguaje Visual Basic. Dentro de Excel está, está, eh, una aplicación que se llama Visual Basic y vamos a chequear acá, ¿Verdad? Por ejemplo, eh, ustedes se recordarán de que estuvimos haciendo un ejercicio de hacer macros con lo que son el grabador de macros. Y pues, eh, eso es bastante, bastante, bastante útil y acá podemos ver eso, miren. Habíamos visto un archivo que se llamaba Macros el Águila, así le habíamos puesto al, al documento. Entonces, lo vamos a abrir, ustedes lo deben tener por ahí. Habíamos dicho que lo importante, lo importante de esto es, eh, pues, tener el archivo grabado con soporte para macros. Entonces, acá ustedes vienen y le dan, así, miren, tiene que decir el archivo, hoja de cálculo habilitada para macros. De igual manera, vamos a trabajar ahora con lo mismo. Bueno, verificando esto, miren. Verificando esto, acá teníamos nosotros este documento que tiene varias macros, miren. Acá está, es una operación por cada una de estas. Entonces, esto es un breve repaso. Eh, las macros se vienen a ver acá, miren. Programador. Visual, eh, macros, perdón. Y acá están las macros, mira. Tenemos varias. Pero tenemos una macro que se llamaba Limpiar Datos, mira. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos y, eh, las macros tienen diferentes, ah, formas de ejecutarse. Entonces, una es por el nombre, por ejemplo, vamos a contar productos, la macro se llamaría, si recordamos, se llamaba contar, es la primera. Y le damos a ejecutar. Y lo cuenta, mira. Entonces, hoy lo que vamos a ver es, es esto, mira. Ponerle botones, poner botones para ejecutar. Y con eso vamos a comenzar, eh, la introducción. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y, bueno, déjeme chequear acá, hay algo. Déjeme chequear esto. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a colocar acá un botón para que se ejecute. Eso lo vamos a hacer así, mira. Programador. Insertar. Y este botón, ve. Controles de formulario. Y este botón, mira. Los que están abajo en los botones son para programación. Control Active X. Ahorita vamos a agarrar controles de formulario. Clic. Y mira, el mouse se transforma en eso. Le das clic y arrastras. Y así vas a dejar caer, eh, un botón, mira. Le te pide, eh, que el nombre del botón. No le vayas a hacer caso. Dejalo así, ¿verdad? No le demos nombre. Le das cancelar y te va a poner botón uno al uno, al dos, al dos. Le das clic con el botón derecho y editar. Y a ese le vas a decir contar. ¿Verdad? Le vamos a poner, eh, le vamos a colocar o asignar una macro a ese botón. Se llama, ese botón se va a llamar contar. Mira. Lo que hice, botón derecho, editar texto y le puse contar. Entonces, este botón, le vamos a dar botón derecho y le vamos a asignar una macro. Mira, asignar macro. Del listado de macro, le vamos a asignar a este botón la macro contar, que es la primera. Y aceptar. Ok. Entonces, venimos y si le damos clic al botón, mira, se le asigna la macro. Entonces, ya tenemos el primer botón. Botón derecho. Copiar. Lo ponemos por aquí. Control V. Y lo movemos con el, con el tecladito. Mira. Vamos a tener el segundo botón. Control C. Control V. Vamos a tener el tercer botón. ¿Verdad? Control C. Control V. El cuarto botón. Control C. Control V. Quinto botón. Control C. Control V. Y el sexto botón. Mira. Solo con uno que haga suficiente. Ok. Estos son botones, pero también, ya te voy a explicar. Vaya. Todos los botones están ejecutando la misma macro, porque es una copia. Mira. Ahora le vamos a asignar al segundo botón, sumar. Le vamos a dar botón derecho, editar texto, y le vamos a poner sumar. ¿Verdad? Al otro. Botón derecho, editar texto, le vamos a poner mínimo. Máximo sería. Máximo. Ok. Vámonos al otro. Botón derecho, editar texto. Y. Bajo. Precio bajo, ¿Verdad? Botón derecho, editar texto, promedio, promedio, mira. Botón derecho, editar texto, total. Ok. Y vamos a asignar los, los códigos, los, las macros. Botón derecho, asignar macro, y al de sumar, vas a buscar la macro que diga sumar, ¿Verdad? La que va a sumar es esta, mira. Y le vas a aceptar. Clica afuera para deseleccionar el botón, y clic en el botón y te da la suma, mira. En cualquier parte que esté este botón, este botón va a asignarse, tiene asignado, perdón, esta macro la va a ejecutar. Vamos a hacerlo con el valor máximo. Botón derecho, asignar macro, máximo, mira. Y aceptar. Y clic afuera, y hoy, mira, valor máximo. Botón derecho, el otro, asignar macro. Precio, el más bajo, ¿Verdad? Sería precio bajo. Mínimo. Clica afuera, y clic en el botón, mira, mínimo. Hoy, el promedio, botón derecho, asignar macro, y promedio. Vamos a buscar el promedio de los productos, ¿Verdad? Clic. Clica afuera del botón, hoy, clic en el botón, promedio, ¿Verdad? Y el total, botón derecho, editar macro, asignar macro, y total, mira. Y clic, mira. Ahora, tenemos que borrar todo esto. Si lo borro así, con el tecladito, y lo ejecuto, es mucho más fácil que invocar una macro con el nombre o el método corto. Ahora, esto que está acá, es una figura, mira. Esta figura, botón derecho, o sea, esa le di insertar, forma. Si quieres, por ejemplo, si quieres esta forma, mira. No sé, cualquier forma, la chivola. Clic, ¿Verdad? Es lo mismo. Dos clics a la forma. Y le pones limpiar. Limpiar. Porque la forma, este, se puede escribir también, ¿Verdad? Entonces, puedes, puedes, puedes elegir si quieres el cuadrado, o esto. Botón derecho, mira. Botón derecho. Asignar macro. Buscas acá, que diga asignar macro, aquí está. Y le vas a buscar la macro de limpiar. Clic. Y esta forma, la puedes mover, como querrás. Y esta es la de limpiar datos, mira. Clic, ¿Ve? Por ejemplo, contar. Ese botón, mientras yo no le asigno otra macro, va a ejecutar lo mismo, que lo mueva de lugar. Limpiar, mira. Entonces, estos son controles. Entonces, son, se le llaman botones de control, ¿Verdad? El formulario, están acá. Ojo, el de la forma, no. Pero el de programador. Insertar, sí. Entonces, esto es una antesala, para que vaya pidiendo de que se pueden hacer hojas en Excel un poco más amigables. ¿Verdad? Estamos con los botones. Y la asignación de macro. Primero, asena macro. ¿Verdad? Después que hacen la macro, ponen el botón y le ponen un nombre al botón. Botón derecho. Editar texto. Y ahí lo cambias. Y los botones se pueden estirar, mira. Sí, como que raro. Con uno que hagas, puedes copiar y le cambias nombre. ¿Estamos bien con los botones? Vale. Ok. Entonces, acá, este es un ejemplo de macro grabadas. Y, pues, vamos a pasar al tema de ahora. Vamos a ver formularios de usuario en Visual Basic. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que ahora nosotros vamos a diseñar unos pequeños formularios. ¿Verdad? Y el formulario va a servir para ingresar datos. Por ejemplo, te voy a mostrar algo. Acá, mira. Si yo a esto le digo formulario, mira, el Visual Basic, este es un formulario que se deriva de la tablita que está atrás. Si yo comienzo a digitar datos acá, o a modificar o a eliminar una manera más cómoda para trabajar. Esta es una y la otra es esta, mira. Hoy les mandé unos archivos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos tener esto, mira. Ingreso de datos, mira. Se abre el archivo y estos archivos, ¿de qué trata este archivo? Bueno, este archivo trata de esto, mira. Trata de que tenemos nosotros esta pequeña tabla. Nombre, tiene tres campos. Nombre, apellido y due. Y nosotros vamos a hacer un formulario parecido al que está acá en la imagen para introducir datos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer un botón acá arribita de la hojita o a donde querrás ponerlo. Y ese botón es para cargar o activar el formulario. Clic. Lo cargamos y lo hacemos, mira. Mira, entonces venís y vas a poner nombre del empleado. Lorenzo. Lorenzo Real. Ok. Y número eduí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Verdad? Si no querés ingresar los datos, le das cancelar. ¿Verdad? Y ahí te dice el ingreso de datos se ha cancelado. No se van a guardar, ¿verdad? Mira. Por ejemplo, ahora, nombre ABC. C apellido XX. Dui uno, dos, tres. Hoy sí lo voy a guardar. Te das cuenta lo que yo estoy escribiendo en el formulario está cayendo en la tabla. Si yo le doy cancelar, no lo graba. Tan como en memoria, por decir algo. Si yo le doy ingresar, se ingresaron los datos. Mira. Y me da el mensaje. Se han ingresado los datos correctamente. Aceptar. Es un aviso. Y puedo seguir ingresando otro dato. Mira. A, 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 B. Aquí. B, B, B. Y Dui. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Mira. Y ingresar. Y ahí están. Mira. Entonces, nosotros vamos a aprender a hacer esto. Esto se llama formularios con Visual Basic. Nosotros lo vamos a diseñar. Y lo único que vamos a hacer a manita, digamos, es la tablita esta. Para que vayan cayendo los datos. Entonces, vas a aprender a diseñar esto. De eso se trata la última sección que vamos a comenzar a ver. Crear un formulario en Excel, ¿verdad? Ahí está, mira. Para que nosotros lo comencemos a hacer. ¿Qué opinan de este tema? ¿Qué les parece útil? Bueno, como les digo, pónganse las pilas, ¿verdad? Vean. Y, como les digo, esto es lo que es programación en Excel. Programación de macros con el lenguaje Visual Basic. Esto es un tema interesante. Y, pues, ustedes pueden ahondar más en él. Bueno. Este archivo es el que les mandé, miren. Vamos a ver el grupo. Vamos a ver el grupo. Sí, es este. Vaya, miren, aquí está. Bueno, entonces, ustedes tienen este archivo en su compo, miren. Guía 5, ingreso de datos. Le dan guardar, le dan bajar, ¿verdad? Lo van a bajar, miren. Lo bajan. Después de que lo bajen, para que les funcione, tienen que seguir esta indicación. Bueno. El archivo se llama así, miren. Voy a cerrar el que ya tengo abierto. Porque no puedo tener dos abiertos que se llaman igual. Bueno, mira. Ahora, el de macros este también lo voy a guardar y ya está. El archivo se llama así. Lo tengo en la carpeta de descarga. Aquí está, miren. Descarga, sí, es el último que acabo de bajar. Este. Le vas a dar, botón derecho en la computadora. Le vas a dar propiedades. Y te vas a venir aquí donde dice desbloquear, miren. Desbloquear. Ya. Y le vas a dar aplicar o aceptar de una vez. Vaya. Después de que le des esto, ya está chévere venir y se puede comenzar a abrir. Se abre como comúnmente sabemos abrirlo a dos clics. Si no haces eso, no lo vas a desbloquear y el archivo no te lo va a cargar Excel. Más bien dicho, sí te lo va a cargar, pero no va a activar las macros. Vaya. Acá lo que te está diciendo es una advertencia de seguridad. Las macros se han deshabilitado. La. Habilitar contenido. O sea, la voy a habilitar. Ahorita las habilité con lo que te dije de botón derecho. Propiedades. Y acá donde le daba desbloquear, lo que hacías es desbloquearlo para que Excel y Windows te dejara pasar. Vale. Ok. Entonces, mira. Lo primero que vamos a hacer es tener activada lo que es la ficha programador. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos cómo activarla. Sin embargo, te lo voy a refrescar. Archivo. ¿Verdad? Archivo. Te voy a apartar esta ventana. Opciones. Opciones. Y aquí está, mira. Personalizar cinta de opciones. Estos son los menús, pues. Esto, esto de aquí. Personalizar cinta de opciones. Y te vas al otro lado. Y aquí le vas a dar clic. Aquí, mira. Programador, mira. Si programador no está con verde y cheque, o sea, está así como donde dice dibujar, está desactivado. Lo vas a activar. Le vas a aceptar y te va a salir. Si no haces eso, no vas a poder entrar al Visual Basic. Bueno. Ok. Hoy te voy a explicar cómo vamos a activar Visual Basic. Mira. En programador le das clic. Primero tienes que tener abierto un libro, ¿verdad? Le das clic. Y este, mira. En el grupo código. Ahí donde estaban las macros y grabar macros. A la par está Visual Basic, ¿verdad? Al F11. Así es el método porto. Y le das clic. Y se abre el editor de Visual Basic. Este es el editor de Visual Basic. Entonces, este editor lo puedes minimizar. Verán, lo minimizo. Y él va a estar abajo. Él va a estar abajo. Acá, mira. Va a estar abajo, aunque tengas el Excel abierto. Si cerra el Excel, entonces, ¿qué va a pasar? Veamos. El Visual Basic se cierra porque está dentro del Excel. Entonces, tenemos que abro el Excel. El último archivo abierto fue este, mira. Si me pregunta que habilite las macros, bien. Creo que solo una vez te va a preguntar. Entonces, si te das cuenta, programador, Visual Basic. Y en Visual Basic le puedes cambiar el tamaño, ¿verdad? Pero realmente es una ventana, mira. Voy a hacer un poco más pequeño para que lo mire. Que Visual Basic se mueve. En sí es una aplicación que trabaja dentro de Excel, ¿verdad? De hecho, Excel está hecho en Visual Basic. Bueno, mira. Este es el editor de Visual Basic. Que en la plataforma sería este. Este, que está acá. La ventana del Visual Basic, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Ahora, te voy a explicar acá. Mira, Visual Basic y Excel, mira. Te voy a explicar cómo funciona el Visual Basic. Por lo general, están los menús arriba, ¿verdad? Los menús y los botones. Entonces, ahora, tiene estas partes importantes del Visual Basic. La primera parte, la de izquierdo, esta ventana, es donde van a estar los proyectos. Aquí ve. Donde van a estar los proyectos, ¿verdad? Acá. Por ejemplo, si tenés abierto un libro, como el que tengo abierto yo ahorita. El Excel, guía práctica, ingreso de datos 2023. Esto, en Visual Basic, este libro se llama proyecto, ¿ya? Entonces, el proyecto va a estar en un libro, ¿ya? El libro tiene hojas, o sea, estas pestañas, ¿verdad? Donde dice ingreso de datos. Y si yo le doy clic acá, en hoja 1, ¿ya? Te das cuenta, acá, la primera se llamaba hoja 1, ingreso de datos, que es la aquí. Y acabo de hacer una nueva que se llama hoja 2. Y se llama, le voy a poner factura. Factura, ¿verdad? Entonces, Visual Basic le damos clic, mira. Entonces, el proyecto en sí es todo el libro de Excel. ¿Ya? Entonces, tiene en primera parte Microsoft Objects, son los objetos propios del libro. Todos son objetos. Las hojas son objetos. Aquí se llama programación orientada a objetos. Entonces, si tenés cuatro hojas, aquí te van a aparecer, mira. Hoja 1 y el nombre. Hoja 2 y el nombre. ¿Ya? Ahora, las hojas ya sabes para qué sirven. Almacenar datos y gráficos y todo lo demás, ¿verdad? Pero la vamos a ocupar más que todo para eso que está atrás, mira. Para almacenar datos, ¿ok? El formulario, ese que miras aquí, este que estás viendo acá, ese se diseña aquí. Ese se diseña en la parte de formularios. Mira, ¿qué quiere decir? Que en el proyecto, o sea, en el libro, tenemos las hojas y van a estar las que ocupemos, ¿verdad? Luego, vamos a tener una sección o carpetas. Ya vemos las secciones donde vamos a poner los formularios. Si te das cuenta, acá ya tengo el formulario, mira. Este es el formulario en vista de diseño o de programador. Y, pues ahí lo vamos a diseñar. Vamos a escribir qué es lo que va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, abajo hay otra área de Visual Basic, mira. Esa parte es los módulos. Los módulos son, te das dos clics, son donde vas a escribir algunas sentencias de programación, ¿verdad? También en el formulario, él tiene sus sentencias de programación, mira. Pero, en forma resumida, tu proyecto de Visual Basic va a tener las hojas, vas a tener los formularios y vas a tener los módulos que, digamos, que los módulos son como páginas, por decir algo, secciones donde vas a digitar los códigos. Bueno, ahora, todos son objetos, ¿qué quiere decir? Que si yo vengo y me voy a la parte de formularios, tengo uno que se llama Ingreso de Datos. Si yo le doy clic, solo he seleccionado eso. Si yo le doy dos clics, lo activo. Pero en modo programador, ¿ya? Si te das cuenta, este mismo formulario, acá lo voy a diseñar y luego acá lo voy a correr, ¿ya? Bueno. Ahora, el Visual Basic lo voy a hacer grande ahora. Tenemos la parte de los proyectos, donde están las hojas, los formularios y los módulos. Cada pedazo del formulario, por ejemplo, este texto, ese es un objeto. Donde dice Registro de Datos. Donde dice Nombre de Empleado, es un objeto. La hojita, la casilla que está a la par, se llama Textbox. Eso es un objeto. Ahí voy a capturar. Donde dice Nombre de Empleado, es una leyenda. Label, mira. Leyenda, label o etiqueta y Textbox o área de captura. La otra es otra leyenda donde dice apellidos y a la par, donde yo voy a digitar los apellidos, donde dice Número de Dewey, es una leyenda o label o etiqueta y acá. Pero si te das cuenta, también tengo botones, mira. El botón Ingresar, ingresa datos. El botón Cancelar, cancela datos. Entonces, el formulario, este es un objeto. Yo lo puedo hacer grande, pequeño, mira. Entonces, uno hay que tratar de hacer un objeto más o menos moderado, que te quepa. Entonces, el formulario es un objeto. Dentro del formulario tengo una leyenda, dos, tres, cuatro etiquetas o leyendas. Mira, tengo uno, dos, tres casillas blancas que son Textbox y tengo uno, dos botones o botones de comando. Entonces, al final, si contas todo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve objetos y el formulario es uno, tengo diez objetos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo crear formularios nada más y después vamos a configurar. Entonces, este formulario, si le das clic en una parte y no a un dato específico, estás seleccionando el formulario. ¿Estamos? O sea, esta ventana, ¿verdad? Esa ventana, ese objeto tiene nombre, ¿ya? Y ese nombre, ese nombre, pues básicamente es así. Mira, todos los formularios están en la categoría de Use For. ¿Ya? Use For. Pero yo le puedo poner un alias, ¿ya? O sea, un name. Por ejemplo, si le doy clic al formulario, en la parte izquierda abajo va a aparecer una ventanita, que es la ventanita de propiedades del objeto. Aquí yo le puedo poner un nombre, un alias, ¿verdad? O sea, le puedo poner un fondo, le puedo poner un fondo al borde, le puedo poner fondo de color, etc. Estas son todas las categorías. Le puedo poner, por ejemplo, acá, mira, donde dice tipo de letra. Ahora le puedo cambiar la medida, aunque la medida es más fácil, aquí estirándolo, mira. Esto es más fácil estirarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el formulario lo quieres color azul, o sea, acá, mira. Acá vas a buscar esto, mira, border style, y aquí está en inglés, ¿verdad? Ok, entonces, el formulario, el formulario en sí, este va a ser el primer formulario de la categoría de formularios. Ok, ese formulario, en vez de que el Excel me le ponga UCFOR1, UCFOR2, UCFOR3, yo le puedo poner acá, mira, donde dice name, el nombre. Entonces, yo le puse ingreso, guión, bajo, datos. Si vas a hacer un formulario de factura, en vez de que diga UCFOR1, venís, seleccionas el formulario, y le pones aquí, factura. Por ejemplo, vamos a hacer un formulario. Ok, estoy en la categoría de formularios, y le voy a dar, insertar, mira, insertar, y le voy a decir UCFOR. ¿Por qué UCFOR? Porque voy a insertar un formulario. Clic. Y si te das cuenta, ingresó un formulario, abajo el que ya tengo. Y el formulario se llama UCFOR1. ¿Por qué? Porque al anterior le quité el nombre. Entonces, este formulario, si te das cuenta, yo lo puedo estirar, mira, lo estiro, ¿ve? Más o menos, este tamaño creo que es el adecuado. Ok. Entonces, si te das cuenta, tengo seleccionado el formulario. El formulario, en la categoría de formulario, dice UCFOR1. En su ventana de propiedades, mira, propiedades UCFOR1, ¿verdad? Viene y me dice name UCFOR1. Yo le doy clic ahí y le quito ese nombre y le pongo. Y aquí le puse ingreso de datos. Este lo voy a poner. Personal. Personal. Porque voy a digitar datos de personal, ¿verdad? Mira, personal se llama este. Y le doy enter, ¿verdad? Vaya, si digitás y no le das enter, no le has cambiado nombre. Mira, le dije que este formulario se va a llamar UC, se va a llamar, perdón, personal. Ya, mira, él ya me lo puso como personal. Ahora, a donde dice UCFOR1, eso es un título, ¿ya? Caption, caption es como título de esta ventana. Si yo quiero quitarle ese título, le puedo poner registro de personal, registro de datos del personal, ¿verdad? Entonces, no, y enter, ¿verdad? Vaya, mira, el formulario se hace, le pones nombre, si no se va a llamar UCFOR1, el siguiente es que hagas UCFOR2, UCFOR3, ¿ya? En name le pones nombre. Un nombre mnemotécnico que lo vayas a ocupar y no sea difícil de recordar. Asociado al proyecto que vamos a hacer. Vale. Entonces venís y en caption, caption, le pones una leyenda un poco más larga. Mira, y eso va a ser el título de la ventana, nada más. El formulario se llama personal. Así como el otro, mira, ingreso de datos, se llama dos clics. Yo no le he puesto, no, UCFOR1, ¿no? Bueno, entonces vengo yo y acá le puedo quitar eso. Pero eso es un título, ¿ya? Entonces venís, dos clics se le da a los formularios para seleccionarlo. Mira, dos clics. Para sacarlo en la ventana de trabajo. En la tercera parte es la ventana de trabajo. ¿Estamos? Bueno, mira, entonces. Este formulario. Venís y lo grabás. Ok. Dale, acepta. Lo grabás. Este proyecto, este proyecto de Visual Basic, está dentro del libro que tenemos. Mira. Entonces, si yo cierro el Visual Basic, no hay ningún problema. Este libro lo guardo. ¿Verdad? Y este libro tiene que estar habilitado para macros. Si no, esto no te va a funcionar. Mira, voy a cerrar esto. Voy a abrir el Excel. ¿Verdad? Voy a abrir el Excel. En blanco, ¿verdad? Sin nada. Mira. Voy a abrir un libro nuevo. ¿Ya? Tengo activo programador. Mira. Me voy a Visual Basic. En Visual Basic, este libro no tiene nada. Este proyecto se llama libro uno porque arriba no le he puesto nada. Entonces, vengo y en este Visual Basic voy a insertar un formulario. Mira. Use form. Se insertó un formulario. ¿Ya? Mira. Formulario. Vengo y en la ventana de propiedades de él, le doy clic en Name. Y le pongo. Datos. Datos. Guión bajo. Personal. Eso sí lo puedes hacer. Datos. Guión bajo. Datos. Guión bajo. Y Enter. Este formulario ya no se llama UCFOR1. ¿Ya? Este formulario se llama datos. Guión bajo. Guión bajo. Personal. Ok. En el título donde dice UCFOR1. Eso está en Caption. Eso es como una leyenda de la ventana. Yo le puedo poner aquí. Registrando. Registro de datos. De empleado. Mira. Entonces, el formulario en sí se llama datos. 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 Guión bajo. Pero yo arriba le he puesto. Una como explicación. Es Caption. Caption sería el nombre largo, ¿verdad? El nombre propio del objeto formulario. Se llama datos. Guión bajo. Personal. Y el nombre completo. Largo. Con el que lo puedes reconocer. Es. Registro de personal. Vale. Como te digo, abajo le puedes cambiar el tipo de letra. Mira. Form. Ya. Y otras peculiaridades. Le puedes poner una picture. Una picture es un fondo, ¿verdad? Pero eso son, 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 eh, cosas. Bueno. El formulario, si te das cuenta, no está ni tan grande ni tan pequeño. Lo tenés que, si lo ejecutás, mira. Ejecutar macro F5, mira. Perdón, perdón. El formulario, si lo, lo querés ejecutar, tendríamos que, entonces, guardarlo. Perdón, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos guardar el libro, el formulario está hecho. Pero nosotros tenemos que salvar el libro. ¿Ya? Aquí ve. ¿Ya? Nosotros tenemos que salvar el libro. Entonces, para salvar el libro, tenemos que guardarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si yo me voy a Visual Basic acá, tengo que guardar ese libro. Archivo. Como es primera vez, le voy a dar guardar. No hay problema. Mira. Mira, guardar. Te voy a guardar en el escritorio. Mira. En el escritorio. Para que no me cueste encontrarlo. Aquí está, mira. En el escritorio. Y le voy a poner. Registro de personal. Este es el nombre del libro. Pero le tenés que poner acá, mira. Clic. Y libro de Excel habilitado para macro. Si no le haces eso, no vas a poder guardar el formulario. ¿Verdad? Nombre del libro. Registro de personal. Libro de Excel habilitado para macros. En el escritorio. En el escritorio. En el escritorio. Y lo guardas. Y ya es tú. ¿Estamos? Este va a estar acá. Mira. Aquí está. Registro de personal. Mira. Aquí está. Aquí está. Habilitado para macros. Y es este. Y aparte de eso, tenemos el Visual Basic. ¿Ya? Ahora. Si yo ejecuto el formulario. Sí se va a poder. ¿Ya? Bueno. Entonces. El formulario se llama datos personal. ¿Verdad? Entonces. Ahora. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Mira. Los formularios. Son para que los comencemos a hacer. No tiene nada este formulario. Entonces. Arriba tenemos varios controles. ¿Verdad? Este. Mira. Para ejecutar la macro. Para pausar. Y. Mira. Si le das dos clics al formulario. Aparece esta ventana. Cuadro de herramientas. Este cuadro de herramientas. Sirve para. Trabajar con el formulario. Por ejemplo. El formulario. Yo te sugiero que lo estires un poquito. ¿Verdad? Lo estiras un poquito. Para que quepa. Y. Vamos a comenzar a llenar el formulario. Veamos. En la plataforma. Te menciona. Acá. Que tiene varios formularios. Mira. Este tiene dos. UCFOR1. Y UCFOR2. Porque no les ha puesto. Veamos. Ok. Estamos en el BISEL BASIC. Acá. A este formulario. Si yo. Me. Quito la sección de él. Y agarro otra cosa. Dos clics. Ya no seleccioné. El. Formulario. Si. Quiero seleccionarlo nuevamente. Dos clics. Y ahí está el formulario. Mira. Ahora. El formulario. Si le das clic acá. En esta parte de los controles. Si le das clic. Activas lo que es una etiqueta. Mira. Mira. Le vas a dar clic en cualquier parte del formulario. Y comienzas a escribir label. La categoría. Mira. Te aparece abajo. Ese objeto. Es una. Label. Es una etiqueta. Le das clic acá. Puedes escribir ahí. Mira. En donde dice label. O puedes escribir. Donde dice caption. Como querrás. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo. Vamos a hacer un formulario. Donde. Capturemos datos de personal. Por aquí lo tenía apuntado. ¿Qué es lo que tenía? Ah. Vamos a capturar. Nombre. Teléfono. Y email. Vale. Ok. Entonces acá pongo. Lo primero que le tenemos que poner es. Registro de personal. Aunque ya lo tiene arriba. ¿Verdad? El nombre del formulario. Mira. Registro. Con mayúscula. Ingreso de datos. Del personal. ¿Verdad? Y enter. Mira. Caption. Es lo que se despliega. En el objeto. Esto venís. Y lo hace más largo. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces venís. Y ahí tenemos nuestro primer. Clic afuera. ¿Verdad? Para seleccionarlo. Clic adentro. Para seleccionarlo. Botón derecho. Bueno. Eh. Dos clic. Y escribís. Directamente en él. Mira. Mira. Dos clic. Y escribís directamente. Ingreso de datos de personal. ¿Verdad? Esa es una. O clic en el elemento. Y caption. Y así vas a comenzar a escribir. Ahora. Para moverlo. Le das clic. Y lo enganchas. No sobre los puntos blancos. Sino que sobre el marco. Y lo enganchas. Y lo moves. Aquí hay que ir a tanteo. ¿Verdad? Vaya. Mira. Entonces. Dentro de la ventana de objeto. Lo voy a hacer más grande. Mira. Dentro del objeto. Esto lo puedes hacer. Eh. Si quieres para acá. Mira. Así ve. Tengo esto. Ahora. La leyenda. La etiqueta. Tiene. Un montón de cosas. Por ejemplo. Aquí está. Mira. Puede tener. Aquí está. Mira. Phone. Es taoma. Le das clic. Y puedes cambiarle la letra. Si no te gusta taoma. Y la letra es pequeña. Le puedes poner tamaño catorce. Y se va a hacer más grande. Y le puedes poner negrita. Aceptar. Y eso se hace más grande. Entonces. Te obliga a hacer el elemento más grande. Mira. Ya. Entonces. Aquí todo lo vas a configurar así. Dándole clic al elemento. Objeto. Y te vas a venir aquí. A la parte de propiedades. Y aquí vas a buscar el tipo de letra. El color. ¿Verdad? Si quieres el negro. Yo soy. Eh. Etcétera. Mira. Entonces. Aquí vas a buscar. Todas las propiedades del objeto. Aquí. 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 Aquí no hay nada de botón derecho. Que no sé qué. No. Acá. Le das clic. Y te venís a buscar acá. Las. Eh. Los objetos. Este objeto. Sale activo. Verdadero. ¿Qué quiere decir? Que lo puedes activar. Mira. Activo falso. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo poner solo como lectura o no. Esto es una leyenda nada más. ¿Verdad? Vale. Mira. Y así está ya el formulario. Mira. Tendió y no funcionaba porque estaba vacío. Los formularios vacíos no ocurren. Tienen que tener aunque sea una leyenda. Mira. El título de la ventanita es el apodo de el. Como descripción de esto. Pero la leyenda dice ingreso de datos de personal. Ok. El formulario tiene una X. Lo cerrás. Eso cierra el formulario y salís del modo de ejecución. ¿Verdad? Estoy en Visual Basic. Si le das clic a este botoncito. O F5. Ejecutas el formulario. El formulario en el fondo es una macro. ¿Verdad? Lo ejecutas. Estás acá y lo puedes mover. Mira. No hay ningún problema. Mover. No lo puedes hacer más grande ni más pequeño. Si quieres salir de aquí. Tienes que darle X. ¿Ya? Entonces. Así comenzamos a hacer los primeros formularios. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un formulario. En donde. Digamos que. Acá vamos a tener una idea. Y la idea es así. Mira. La idea es hacer. Un menú. ¿Verdad? Vamos a hacer un menú. Donde vamos a tener. Ingreso de datos. Y. Factura. Vale. Ingreso de datos. ¿De qué? De proveedores. ¿Verdad? O de clientes. Y. Y otro. 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 Otro formulario que diga factura. Entonces venís. Vamos a poner otra etiqueta. Aquí. Para poner otra etiqueta. Lo que tenemos que hacer es. Venirnos al control de formulario. Mira. Cuadro de herramienta del formulario. Mira. Cuadro de herramienta del formulario. Aquí ve. Clic. Y otra etiqueta. Entonces. Mira. Activo otra etiqueta. Esa es una. O la otra era copiar la que ya había hecho. Pero como por el tamaño. Mira. Tengo la etiqueta 2. La vel 2. La de ingreso de datos. Es la vel 1. Este es la vel 2. Ok. Y en la vel 2. Ya sabes. ¿Verdad? De que si vas a comenzar a ponerle nombre. Yo. Las etiquetas. Aquí hay una técnica. Hay gente que. Le pone un. LBL. De etiqueta. Y luego. Lo demás. Yo no me complico. La etiqueta. Como no la voy a ocupar. Solo para desplegar la indicación. Por ejemplo. Acá. Si comenzás a pedir datos del personal. Lo primero que te pedís. Es el nombre. ¿Verdad? Como te digo. Puedes escribir ahí. O escribir en Caption. Va. Escribamos en Caption. Y le pongo acá. Nombre. En mayúscula. Nombre de. Solo pongamosle nombre. Dos puntos. Nombre. Espacio. Dos puntos. Y Enter. Va. Mira. Mira. Nombre. Recordá. Que te va a salir tamaño. Ocho. Si te sale tamaño. Ocho. Tienes que venir a donde dice. Phone. Dejar. Aquí. Mira. Clic. Dejarle taoma. Está bien. No hay problema. Pero dale un tamaño. No sé. Diez. Digamos. Para que no te salga tan pequeño. Mira. Diez. Y Enter. Mira. Ya más o menos. Te sale grande. Ahora. Le das acá. Quitas la selección del formulario. Y mira. Nombre. Mira. Para que te des cuenta. ¿Cómo te va quedando? Entonces aquí vas a aprender. Cuando tienes un objeto seleccionado. No te deje ejecutarlo. Mira. Nombre. Si lo quieres más grande. Bueno. Entonces venís. Cerrás esto. Le das clic a la leyenda. Y te venís a donde dice. Taoma. Aquí. Y le vas a dar. No sé. Diez. Doce. No sé. Ahí ves. Nombre. Un ejemplo. Doce. Vaya. Doce. Mira. Lo ejecutas. Tienes que darle clic afuera del objeto. Esto para que no esté en edición. Y ahí está. Nombre. Hoy sí ya se mira. Visual Basic. Tiene letra pequeña. Bye. Ok. Tenemos. La primera leyenda. Nombre. Ok. Venimos. Después de nombre. Tenemos dos opciones. Esto. Le doy botón derecho. Copiar. Por aquí. Le doy pegar. Y ya copié. Y si te das cuenta. Eso. Dice nombre. Pero en las propiedades. Dice la del tres. O sea. Aquí no me voy a enganchar al Excel. ¿Verdad? El Excel sabe que esta es una etiqueta copiada. Pero él lleva la nomenclatura. Entonces. Como ella trae las mismas características. Tamaño. Fuente de letra. Borde. Lo que querrá ponerle. Solo le cambio. Nombre. Por ejemplo. Nombre. ¿Qué otra cosa le podemos preguntar? Déjame ver acá. Nombre. Nombre. Teléfono. Y correo. Teléfono. Teléfono. Espacio. Dos puntos. Mira. Clic afuera. Botón derecho. Agarra el teléfono. Copiar. Clic por aquí. Pegar. Y lo copié. Mira. Esto es con el mouse. Trabajas. Y acá le decís. Aquí más o menos así el tanteo. Mira. ¿Verdad? En vez de teléfono. Le das dos clics. Y le pones. Eh. O correo. Vaya. Mira. Entonces venimos. Y no perdemos tanto tiempo. ¿Verdad? Clic al primero. Se llama. Label 2. ¿Por qué? Porque la primera. El título. Se llamaba. Label 1. Ok. Y en Label 1. Las leyendas en el fondo. No me interesan. Label 1. La voy a dejar como nombre. Label 1. Pero en Caption. Sí. O sea. El objeto se llama Label 1. Pero. Yo le he desplegado un rótulo. Ok. Veamos el 2. El objeto. 2. De leyenda. De Label. Se llama Label 2. Está bien. Que se llame Label 2. Pero. En el despliegue de datos. Yo le he puesto nombre. Label 3. Se llama Label 3. Yo le he puesto. Que me despliegue el teléfono. El rótulo. 4. Se llama. Rótulo 4. Label 4. Pero yo le he dicho que se llame Email. O sea. En Caption. Le decís. ¿Cómo se va a llamar? Las etiquetas. Como te digo. No tienen tanta importancia. Porque lo que vas a capturar. Son los datos. O sea. Aquí yo te puedo decir. Deme tal cosa. Pero no capturo. Pero donde vos vas a digitar. Esto que está aquí. Eso sí. Entonces. Esa es otra categoría de elementos. ¿Estamos? Vaya. Mira. Vamos a desplegar el formulario. Mira. Clic. Y aquí. Estamos haciendo el formulario. Mira. Entonces. Este volado. Así. Se ve fácil. ¿Verdad? La cuestión es cuando querramos hacer procesos complejos. Que poco a poco se van a ir haciendo. Hay que tener un poquito de conocimiento de programación. ¿Verdad? Pero. Al final. Si nosotros sabemos. Vamos a poder hacer buenos formularios. ¿Verdad? Vaya. Mira. Ok. Entonces venís. Y esto. Como ya lo guardé. Y tiene la cara. Ah. Mientras esté un formulario ejecutado. No puedes guardar Excel. Lo tienes que cerrar. Este Visual Basic. Lo cerrás. Y guardas aquí los cambios. Mira. Vale. Volvés a abrir el Visual Basic. Programador. Visual Basic. Y ahí está tu proyecto. El proyecto siempre va a estar en este libro. ¿Ya? Mira. Cerras el proyecto. Cerras el editor de Visual Basic. Abrís Visual Basic. Y ahí está tu proyecto. Tu proyecto. Este proyecto. El formulario que estoy diseñando. Está en la parte del formulario. Ya te viene. Vamos a insertar otro formulario. Y insertar. Use form. Vaya. Ahí está. Mira. Use form. Y este se va a llamar formulario. De compras. Vaya. Mira. Compras. Mira. Pero el formulario de compras. Si yo quiero. Acá le pongo. Una cosa. ¿Verdad? En Caption. Pero no me interesa. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es que este formulario. Yo no lo puedo. No lo puedo. Ejecutar. Porque. Bueno. No tiene nada. ¿Verdad? Mira. Si se ejecuta. Me vas a designar. Y está chiquito. Porque ya sabes. Si yo lo hago más grande. Mira. Si lo hago más grande. Y le quito la selección. Y le doy ejecutar. Se ejecuta más grande. Mira. Ahora. Acá. Si yo le pongo. Con una leyenda. Clic. Y le comienzo a escribir. Cualquier cosa. Dos clics acá. Perdón. Eso. Ah. Esto es la programación. Mira. De la leyenda. Esto que estoy escribiendo acá. Es. Laven. Y quiere decir. Esto. Quiere decir. Este objeto. Para. Entonces. Mira. Clic. Y aquí yo puedo escribir. Cualquier cosa. Mira. Siguiente. Vale. Mira. Y si lo ejecuto. Va a salir. Ahí está. Ahora. Este formulario. Lo vamos a quitar. Lo vamos a borrar. Este. El de compras. El otro no. Porque está bueno. Dos clics. Para. Agarrar un formulario. Y. Ponerlo. En modo de edición. Esto es modo de edición. Mira. Si yo selecciono compras. No lo tengo en modo de edición. Si le doy dos clics. Si lo tengo en modo de edición. Dos clics. En datos de personal. Y ya lo tengo en modo de edición. Voy a darle clic a compras. Y he seleccionado compras. Botón derecho. Y acá le vas a decir. Le puedes decir. Quitar. Quitar es borrar. O eliminar. Quitar. Vale. Y acá. Mira lo que te dice. Desea exportar compras. Antes de quitarlo. No. O sea. No lo quiero exportar. Lo voy a quitar. Nada más. No. No lo voy a exportar. Y lo quito. Mira. Si le decís. Sí exportar. Te va a decir que. O sea. Lo puede guardar. Solo el formulario. ¿Verdad? Entonces. Le da botón derecho. Quitar. Ojo. Este no lo voy a quitar. Mira. Quitar. Mira. Quitar. Y le decís. Lo va a exportar. No. Pero si ahorita le digo. No. Me lo borra. Vamos a hacer otro formulario. Mira. Insertar. Formulario. Insertar. Formulario. Ahí van. Insertar. Formulario. Ahí van. Varios. Quitémoslo. Quitemos el UCFOR1. Quitar. Lo va a exportar. No. Lo quita. Quitar. Lo va a exportar. No. Lo quita. Quitar. Lo va a exportar. No. Y lo quita. Ok. Entonces. Acá sí. Ya me sirve esto. Entonces. Ahorita. Lo que vamos a hacer. Es. Esta es una primera clase. ¿Verdad? La introductoria para que conozcas los formularios. Cómo quitarlos. Cómo pegarlos. Etcétera. 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 Los formularios. Como te digo. Tienes que practicar. ¿Verdad? Le das clic en siguiente. Y acá vas a tener. El video. Mira. El video de la señora acá. La compañera ahí de inglés. Corporativo. Y. Lo miras. Pero en el fondo. Sería bueno que lo mires. Yo te sugiero que lo cargues. Y le des clic en YouTube. Para que te lo haga más rápido. Y puedes bajar esto de. Formulario de usuario. Este de formulario de usuario. Yo ya lo tengo. Y es este. Mira. Este es. Dos clic. Ese es un ejemplo. Que ella está dando. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? A ver. Este es un botón. Mira. Este es un botón. Que te va a cargar. Algo. Y lo que te carga. Es esto. Mira. Lo que te carga. Es un formulario. Este formulario. Este formulario. Es una especie de. Menú. Si le des. Si tiene dos botones. Espera. Esa imagen. Y una text. Una leyenda. Mira. La primera es una imagen. Y la segunda una leyenda. Y dos botones. Ok. Este formulario. Si lo cierro. Y lo vuelvo a abrir. No hay ningún problema. Lo que te está diciendo aquí. Si le decís ingresar. Bienvenidos a la aplicación. De ingresos de datos. Le das clic. Y vas a ingresar. Datos de personas. Mira. Es lo que te decía. Acá. Si le das cancelar. Esto todavía falta. Verdad. Cerra el formulario. Entonces. Este formulario. Es una especie de menú. Acá. Te puede decir. Ingresar datos de personal. Puedes tener otro botón. Que diga. Ingresar compras. Puedes tener otro botón. Que diga. Ingresar no sé qué. O cancelar. Entonces. Programador. Visual Basic. Y este es el ejemplo. Este formulario. Se llama. Formulario 2. Mira. Mira. Clic. Y está en la categoría. De formularios. Él. Se llama. Formulario 2. Debería de llamarse. Menú. ¿Verdad? Si es el menú. Arriba. Le han puesto. Formulario de ingreso. Entonces. Eso es el caption. Aquí está. Mira. Caption. De ingreso. De datos. Mira. Yo le puse de datos. Y ya está apareciendo. Ahí arriba. Eso sería el caption. Ahora. Acá. Como dice formulario. Yo no lo voy a cambiar. Porque puede ser que esté. Ocupado en otro lado. Pero acá. Debería de decir. Menú. ¿Estamos? Entonces. Venís. Y acá. Se tiene. Este formulario. Y se tiene. Dos clics. En el formulario 1. Otro. Mira. Otro ejemplo. Algo así. Lo que vamos a hacer. Donde dice nombre. Teléfono. Dirección. Son leyendas. Donde dice bienvenidos. También. Son leyendas. Los botones de abajo. Caen por su peso. Son botones. Pero las partes blancas. Estas partes blancas. Son estos. Mira. Las partes blancas. Son los. Los textbox. Textbox. Son cajas de texto. O sea. Este. Esto es lo que va a servir. Es para capturar tu información. Que vas a ir a meter. En tu tabla de Excel. Vaya. Las leyendas. Ahí están. Mira. Son los rótulos. Los botones. Te indican lo que van a hacer. Pero estas. Estas partes blancas. Son las capturas de datos. Estos son los combo box. ¿Verdad? Entonces. Estos. Estos. Venís. Y vas a digitar. Mira. Vas a digitar. ¿Verdad? Aquí vas a digitar. ¿Verdad? Y cuando digites. Si le decís aceptar. Lo va a guardar en alguna parte. Aquí. No está terminado. Mira. No está terminado. Pero lo. Al digitar. Y darle a aceptar. Te lo guardaría en una hoja. ¿Estamos? Vale. Esto lo cerramos. Cerramos esto. Guardar no. Y te voy a enseñar. Una situación. Vale. Acá. Te voy a enseñar. Uno. Que tengamos hecho. Ah. Bueno. Tenemos uno ahí. ¿Verdad? Te voy a enseñar. Uno de factura. Mira. Un ejemplo sencillo. ¿Verdad? Porque. No nos vamos a complicar. Vaya. Mira. Esto. Es así. Mira. Tengo. Mi hoja. De Excel. Aquí ve. ¿Verdad? Tengo mi hoja de Excel. Código de descripción. Es valor unitario. Cantidad y total. Y. Tengo mi botón. Tengo mi botón para cargar el formulario. El formulario está aquí en Visual Basic. Aquí está. Mira. Formulario. ¿Verdad? El formulario se llama cálculo. ¿Verdad? Le doy dos clic y este formulario es el que se va a ejecutar. Voy a cerrar este Visual Basic. Mira. Lo ejecuto. Y se carga. Cuando yo pongo ahí código A. Descripción. Hoyas. Descripción. Ropa. Un ejemplo. ¿Verdad? Valor unitario. Catorce. Y llevo dos. Mira. Ahí está apareciendo. Mira. De eso se trata. Lo que vamos a hacer. Si yo acá le digo. Ingresar dato. Se copió. Lo que tenía en el formulario. En la hoja. ¿Ya? Y. Vengo al. Al código B. Cualquier cosa. Valor unitario. Dos. Y llevo. Cuatro. Tres. Mira. Si yo aquí le doy cancelar. No pasa nada. ¿Ves? Se cerró. Así. Así vamos a ir trabajando. ¿Verdad? Acá. De eso se trata. Entonces. Eh. Poco a poco. Lo vamos a ir haciendo. ¿Tenemos alguna pregunta? Hola. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? Aquí está. Mira. El formulario. Mira. Hemos hecho un formulario. Le pusimos. Eh. Unas etiquetas. ¿Verdad? Eh. Solo estamos. Eh. Viéndolo. ¿Verdad? Hemos hecho varios formularios. ¿Verdad? Mira. Insertar. Otro formulario. Ve. Aquí está. Ve. Lo borramos. O sea. Lo quitamos. Exportar. No. Lo quitamos. ¿Ya? Acá con más tiempo. Yo te sugiero que vengas. Y acá. Veas. Mira. Eh. Los. Los. Los colores. ¿Verdad? Si querés. El formulario. Le puedes colocar color. También a estos fondos. Aquí está. Todo esto. Eh. Son categorías. Sin embargo. Eh. Lo más importante. Es aprenderlo a ocupar. Los colores. Es otra cosa. Por ejemplo. Si le das clic a esto. Mira. Clic. Mira. Aquí hay. Cuadro de texto. Mira. Clic. Este cuadro de texto. Te lo voy a explicar después. Mira. Este cuadro de texto. Es para comenzar a escribir. La captura de datos. Mira. Hoy vamos a ejecutar el formulario. Y va a cambiar. Mira. La leyenda me dice. Digite el nombre. Y aquí comienzo a editar. Juan. Lo cierro. Porque no voy a capturar datos. Mira. ABC. Cuadro de texto. Aquí está. Mira. Cuadro de texto 2. Tenemos el segundo. Ah. Si querés esto. Venís. Y. Control C. Control V. Lo copias. Mira. Te complicas la vida. ¿Verdad? Mira. Este cuadro de texto. Se llama. Textbox. Textbox 1. A este. Textbox 1. Yo le puedo poner. Nombre. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí. Voy a almacenar el nombre. Al segundo. Le puedo poner. En name. Le puedo poner. Teléfono. En el tercero. Le puedo poner. Email. Aquí sí. Porque esto es lo que yo voy a capturar. Lo otro solo es una guía. Pero esto es lo que yo ya capturo. Mira. Lo que yo sí ya capturo. Es lo que voy a ir guardando. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a continuar mañana ya con los controles de formularios. Hay que guardarlo. ¿Verdad? ¿Tenemos alguna pregunta? Yo les sugiero que hagan un formulario y comiencen a repetir así los diseños que hemos hecho. Ah, Gabriel. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces les dejo el archivito ese. Eh, practiquen para que dominen el tema, ¿verdad? De crear formularios ahorita. Póngale unas leyendas. Hagan formularios. Bórrenos. Háganos. Bórrenos. Y vamos a hacer un proyecto después. Bueno, sería todo por el momento. Sería hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.